a plus se encuentra en un momento de mercado bastante interesante porque tras el último movimiento alcista desde los mínimos de enero le tenemos ya a las puertas de la importante zona de resistencia que tienen en torno de los 8 40 8 44 que son los máximos de principios de año si fuera capaz de superar esta zona de resistencia estos 8 43 8 44 el precio de cierre y con holgura y si es con volumen con un claro incremento de volumen mejor que mejor tendremos una clara figura de vuelta de implicaciones alcistas en forma doble suelo cuya proyección mínima teórica de subida le debería llevar un poquito por encima incluso de los máximos históricos de 2021 que se encuentran en la zona de los 9 con 26 así que vamos a esperar porque todavía no tenemos esa señal de fortaleza todo apunta a que parece que el movimiento va en serio pero necesitamos como comentaba que cierre claramente por encima del máximo de enero en eso está y parece que lo podría hacer en cualquier momento